¡Venga bebé, tómate todo el biberón! ¡Eh, callita, ahora me toca a mí! ¡No, yo también quiero jugar! ¡Yo tengo al bebé! ¡Pues yo me cojo otro! ¡Hala, venga yo este! ¡Ay, va, no! ¡Sí, sí, el bebé es mío! ¡Eh, déjanoslo! ¡Jolín! ¡Venga, vamos a ser unas mamás súper buenas! ¡Sí, sí, tenemos que cuidar un montón a los ositos! ¡Ay, chicos! ¡Uy, hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¿Cómo estáis? ¿Qué hacéis, chicas? ¡Estamos jugando a mamás! ¡Estamos cuidando a los chochitos! ¡Ah, muy bien! Yo vengo con los cachorros de jugar a fútbol ¡Ha sido un partido muy chulo, eh, Marshall! ¡Ay, sí, sí! ¡Y al final hemos ganado a nosotros! ¡Qué bien, qué bien! ¡Eh, pero qué! ¡Nosotros éramos más pequeñitos! ¡Claro, hombre! ¡Es que hemos jugado cachorros grandes contra cachorros pequeñitos! ¡Y claro, han ganado los cachorros grandes! ¡Jijijiji! ¡Otro día, tío Marshall, te ganaremos! ¡Sí, sí! ¡Ganaremos nosotros! ¡Aquichirroquito! ¡Sí! ¡Bebé cachorros al poder! ¡Jijiji! ¡Eh, chicas! ¿Qué hacéis? ¿Por qué no habéis venido a jugar a fútbol? ¡Porque estamos jugando a mamás? ¡Sí, pero nos faltan papás! ¿Queréis jugar a mamás y a papás? ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Yo me pido papá! ¡Yo también, papá! ¡Venga, cómo jugamos! ¡Ay, estos cachorritos! ¡Qué bien se lo pasan, eh! ¡Vaya, jugando a mamás y a papás! ¡Jijiji! ¡Pero es que eso es un juego de bebés, ¿verdad? ¡Sí, bueno! ¡Siempre se puede jugar! ¡No, no! ¡Que nosotros ya somos grandes para jugar a estas cosas! ¡Que Puchita, chupé chulo! ¡Venga, yo cuidaré al bebé! ¡No, no! ¡Le cuido yo! ¡Eh, esperaron que le iba a dar un vive, hombre! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Estáis jugando a papás y a mamás? ¡Sí, yo soy la mamá, mami! ¡Ah, muy bien, escallita! ¡Oye, os apetece que juguemos todos! ¡A mí me apetece un montón! ¿Qué, qué? ¿Qué os apetece o no? ¡Ay, no lo sé! ¡Ay, qué cansado estoy! ¿Qué pasa? ¡Que vamos a jugar a papás y a mamás! ¿Te apuntas? ¿Tú quieres ser el papá y yo soy la mamá? ¡Uy! ¡Eso es un juego de bebés, no! ¡Mira, lo mismo decía yo! ¡Va, eso es un rollo! Yo no juego a eso. Si queréis, os miro, pero yo no voy a jugar. ¡Ay, ay! ¡Hola, chicos! ¡Vaya! ¿Qué pasa? Sky, te veo triste. Es que quería jugar a mamás y a papás. Y nadie le apetece ser el papá. ¡Ah, pues yo puedo ser si quieres! Sí, sí, luz verde y adelante. ¡Ah, vale! Pues tú eres el papá y yo la mamá. Sí, sí, venga. Vale, venga. Vamos a dar una vueltecita. ¡Sí, vamos, vamos! Eh, oye, oye un momento. Pero, Sky, Sky, no te irás con Rocky, ¿no? Papi, me parece que Rocky es el novio de Sky. ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, sí, mira, se han hecho novios, se han hecho novios. ¡Uh! ¡Mi papá es el novio de Sky! Sky y Rocky se quieren. ¡Jijijiji! ¡Oh, cómo decís! Esperad, chicos. ¿Dónde vais? Oye, oye, esperadme que yo os acompaño. ¡Qué bien, Rocky, que hayas querido jugar conmigo! ¡Claro que sí, Sky! A mí me encanta ser papá. Pues mira, necesitaremos un bebé. ¡Sí, sí! Y le daremos de comer. ¡Ah, le daremos un bebé! ¡Ay, qué divertido! ¡Uy, mira! ¡Hola, chicos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Hola! ¡Hola, tío Rocky! ¡Hola, tía Sky! ¡Estamos entrenando a fútbol! Porque queremos el próximo partido ganar. ¿A qué chirra, Belito? ¡Chichi, pachamela! ¡Venga, ten! ¡Oh, gol! ¡Bien, Maca, gol! ¡Eh, yo también quiero jugar! ¡Venga, Dios! Pues corre, becha por la pelota. ¡Chichi, voy, voy! La voy a coger yo enseguida. ¡Ay, ay! Oye, ¿dónde vais? Vamos a dar una vueltecita. ¡Ah, muy bien! ¿Queréis que os acompañemos? No, no, es que yo soy el papá. Y yo soy la mamá. Y vamos a coger un bebé. ¿Vais a coger un bebé? Sí, de broma. ¡Claro! Y lo haremos. Le daremos comida. Un biberón, Rocky. Digo, papá. ¡Ay, sí, mamá! ¡Jijiji! Bueno, pues venga, vamos a ver si encontramos un bebé para jugar con él. ¡Oh, qué guay! Entonces, hoy novios. ¿Novios? Bueno, no sé. Él es el papá y tú eres la mamá. Sí, vale. Novios. Venga, vamos a ver. ¡Sí, sí, qué guay! ¡Qué bien lo vamos a pasar! ¡Ah, aquí está la pelota! ¡Tené que hola, Tacho! ¡Eh, espera, espera! Que la cojo yo. ¡Ay, Rabelito, ¿dónde está? ¡Aquí! ¡Ay, ay! ¡Pero cuidado, Masalito! ¡Falta! ¡Ha sido falta! ¡Pero si no te he tocado! ¡No, no, que sí, que ha sido falta! ¡Ay, ¿dónde está la pelota ahora? A ver, voy a buscarla. ¡Hola, chicos! ¿No habréis visto a Skye y a Rocky? ¡Ah, ya está aquí la pelota! ¡No, no está! ¡Hola! ¡Hola! ¿Has visto a Skye y a Rocky? ¡Sí, son novios! ¿Saben que son novios ahora? ¿Cómo que son novios? ¡Sí, es de papá y la mamá! ¿Por dónde se han ido, Marcialito? Se han ido por allá. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿tú no eras el novio de Skye? Se ve que sí, pero no. Aparta, aparta, que tengo que ir a ver dónde están. ¡Oh, oh! El tío Chase tiene celos. El tío Chase está celoso. ¡Ah, ah, ah! ¡Le van a quitar la novia! ¡Le van a quitar la novia! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Oye! ¿Vosotros qué decís? ¿Eh? Oye, que se ha ido, ¿eh? ¿Cómo que me van a quitar la novia? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? Eh, para allá. ¡Sí, sí! ¿Para allá? Oye, ¿no me había dicho hace un momento que era para allá? ¡Marsalito, Marsalito! ¡Ah, no sé! ¿Tú no tienes una foto muy buena? Pues venga. Huele a roquillas, Skye. ¿Y sabrás dónde están? ¡Ah, también tienes razón? ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¡Oh, se han ido por aquí! Bueno, gracias chicos y hasta luego. ¡Ah, ah, 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 ah! Tío, ché, 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 ché. ¿Qué, ché, ché, ché? ¿Dónde está la pelota? ¡Ay, no sé! ¿Para allá? ¡Ay! ¡Cuidado, Marsalito! ¡Falta! ¡Es falta! Ay, qué bien, qué bien, Rocky Mira, ya tenemos nuestra muñequita Ay, qué bonita es Ahora le daremos de comer, ¿a que sí? Sí, sí, sí Venga, verás tú, qué guay Venga, yo la mami, ¿eh? Tú el papi, sí Hola, chicos Hola, ¿qué hacéis? Oye, el partido está muy chulo, ¿eh? Ay, sí, nos hemos ganado ¿Qué estáis haciendo, chicos? Estamos jugando a mamás y a papás ¿Ah, sí? Hola, qué guay Puedo jugar yo también, porfis, porfis, porfis Hombre, es que yo ya tengo papá y el Rocky Ah, ¿quieres que sea yo tu papá? Ah, pues no lo sé Bueno, sí, estaría bien, no sé Hola, chicos Hombre, al fin os encuentro ¿Dónde estabais? Hola, Chase Te veo muy nervioso ¿Qué te pasa? Nada, veréis, no me pasa nada Que resulta que Sky se ha ido con Rocky Y ala ¡Ah! Ya tienen un bebé ¿Qué te parece? ¿Te gusta, Chase? Yo soy el padre ¡Ah, qué rabia! Eh, Everest ¿Qué pasa? ¿Te gustaría ser mi mamá para un futuro bebé? Eh, es que sabes qué pasa, Chase Que es que me lo... Yo que también quiero jugar a mamás y a papás Pero me lo había dicho Zuma Hola Así que casi que seremos mamá y papá Oye, venga, vamos a buscar nuestro bebé Sí, sí, corre, vamos ¡Qué divertido, qué divertido! ¿Qué? ¿Tú también querías jugar? Eh, sí Ay, pues bueno No sé Tendrás que buscarte otra mamá ¡Espérame, Zuma! Oye, pero si tú has dicho que no querías jugar, Chase ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué le pasa a Chase? No lo sé No decía que no quería jugar ¿Verdad? Bueno, sigamos jugando Vale, venga, vamos Ay, ok Lo he visto muy triste Espera Ahora vengo, ¿vale? Rocky Acuérdate de bañarla, ¿eh? Y que se porte bien De bañarla Pero yo no me tengo que bañar con ella, ¿no? Hombre, no sé si quiere Pequeñita, pequeñita ¿Tú quieres bañarte con papá? Sí, sí Con papi, con papi Ah, muy bien Pues venga, te bañas con ella, ¿eh? Pero tú ¿Tú vas a tardar mucho? Es que sí, eso Casi que nos esperamos Y cuando vengas tú Pues ya te bañas con ella y tal No lo sé Voy a ver qué le pasa a Chase Venga Ahora vengo Cuida de la peque, ¿eh? Vale, vale Ay, agua Ay, agua No prefieres Que vayamos a un parque de bolas A dar un paseo Ay, agua Ay, sky, por favor No tardes mucho Que me estoy mareando Ay, agua Ay, agua Venga, chicos No riñáis Tenéis el osito Que lo lleve un rato Skyita Lleve el estita Y luego te lo deja a ti Zumita No quiero jugar Dios, es la mamá Venga, dámelo No, es mío Ay, a ver, chicos Por favor Un poquito de relajación Y de calma, ¿vale? Chicos Ya tengo mi bebé Al que cuidar Uy, Peppa ¿Ese no es el dinosaurio de George? Sí, pero No lo gasta Así que Ahora venga A darme el biberón Que lo cuidaré yo Súper, súper bien Ven aquí, pequeñito Jijijiji Eh, mi dinosaurio ¿Lo ves, Peppa? Devuélvele el dinosaurio a George No, es mío No, no, es mío Ay, pero bueno Es que aquí siempre están los niños Enfadados Eh, mi dinosaurio Lámenlo De, de, sin reñir, eh, chicos Pero bueno, Che ¿Qué te pasa? Nada, Raider Pero, pero, pero Oye Uy Este también está llorando ¿Que también quieres Tener un bebé o qué? Uy, sí Tú, tú ves poniéndole leña Al fuego Pero, pero, pero ¿Qué le pasa? Ay A ver, por favor A ver Mira, aquí Tengo un dinosaurio pequeñito ¿Quién quiere cuidar este dinosaurio? Yo quiero al mío Vale, George Come, tómate Tómate el tuyo Que yo cojo a este pequeñito Ven aquí, chiquitín Dinosaurio Jijiji Ay Bueno, venga Oye, chicos Hola, Skye ¿Qué tal? ¿Habéis visto a Chase? Sí, se ha ido por ahí Pero, ¿juraría que iba llorando? Ay Déjame que voy a hablar con él Pero, pero, ¿qué pasa? Nada, nada Entre marido y mujer No te puedes meter Jijiji ¿Qué? ¿Qué les pasa a estos? Oye, Chase Pero bueno ¿Se puede saber qué te pasa? Nada, nada Tú beses La mamá con Rocky Pero, hombre Es que tú habías dicho Que no querías jugar Y como Rocky ha dicho que sí Ya, pero es que Cuando te he visto jugar con él Y jugando a papás y mamás Pues, pues ¿Te has puesto celoso? Eh, no Sí ¿Te has puesto celoso? Reconócelo Bueno Un poquito, Skye Pues haber dicho desde el principio Que querías ser tú el papá Y ya está No habría pasado nada Ah, vale Pues quiero ser el papá Pero es que ahora ya es Rocky Y ahora a mí me sabe mal Decirle que no Ah, es verdad Claro Ay, ay, agua Ay, agua Ay, agua Vamos, papi Ay, agua Ay Oye, de verdad, chicos Eh, a ti, no, Chase No te gustaría ser el papá De la princesita, ¿verdad? A mí A mí me encantaría ¿En serio? Eh, Skye Mira, resulta que es que Buf, tengo un montón de máquinas Que arreglar y de reciclar Y sabes qué Que casi que Que yo me voy, eh Bueno, al agua Al agua Jijiji Rocky cualquier cosa Por no bañarse, eh Vaya Bueno Pues entonces Si quieres puede ser tú el papá Ay, agua Ay, sí De mi princesita Vamos, cariño Que tenemos que cuidar a una niña Sí, sí Vamos Y la llevaremos al agua Vale Venga, vamos Al agua Chicos Habéis solucionado vuestros problemas ¿O qué? Sí, sí Ryder Mira, mira Tenemos una preciosa hijita A ver Uy, que calladitos lo teníais No, parejita Jijiji Ay, qué monada Qué buena el agua Ay, quiere bañarse, eh Ya, ya lo sabemos Ya, qué guay Bueno, chicos Al final parece que todo se ha solucionado Ay, este Chase celosillo Jijiji Bueno, que espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora Os voy a hacer una pregunta ¿Sabríais decirme De qué color era la pelota Con la que estaban entrenando Marshallito Rebelito ¿Y George? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga Dejádmelo en comentarios Que me encanta Vámonos, chicos Lo habéis hecho bien Todo es genial Estás contento, eh Uy, feliz como una perdiz Jijiji Todavía en vaya aventura Todos a jugar Pa, 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 pa Patrulla canina Pa, 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 pa Patrulla canina Nos vemos en la próxima aventura Chicos Hasta luego Que chevechen Que chevechen Uy, venga, un besito Mua Uuuu Bien Si 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 ¡Gracias!